Bueno, Ariel, una importante inauguración de esta plaza aquí en Capital, para que los vecinos puedan tener la oportunidad de jugar y disfrutar un buen rato, ¿no? Sí, 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 la verdad que es importante poder seguir con esta gestión que está teniendo el Intendente Miro de Stroke y la posibilidad de convertir espacios baldíos, espacios que les faltaba el desarrollo de infraestructura, de apoyo de infraestructura a los barrios, de poder seguir transformándolos. Hoy vemos la calidad de obra que tiene este espacio, que es excelente, yo soy arquitecto y veo un espacio bien trabajado, bien proyectado, que brinda espacios para los chicos, que brinda espacios para los más jóvenes, que brinda espacios para los más grandes con pistas de salud. Me parece que esto que se está logrando a través de esta gestión, con el apoyo del gobierno provincial, la posibilidad de brindar mejor calidad de vida a través de estos espacios de la ciudad de Capital es un buen camino y que el Intendente lo dice, lograr orden, lograr la posibilidad de administrar bien los fondos y de poder devolverlos a los vecinos en obra, porque esos fondos están siendo devueltos en obra. Dato importante, bueno, que esta obra pasó por la aprobación correspondiente del Consejo Liberante, como tiene que ser, como lo articula la Carta Orgánica, el Consejo también aportó su granito de arena y la Comisión de Obras vino en su momento a evaluar cómo iba avanzando la obra, para ver cómo opinaban los vecinos y cómo estaban llevando la transición de la obra en comunidad. Así que eso lo pudieron escuchar la Comisión de Obras del Consejo Liberante y también aportamos ese granito de arena para que a través del consenso, a través del diálogo, se pudiera llevar a esta obra adelante, que fue también decisión de los vecinos. Claro, bueno, como lo decía, el Consejo apoyando lo que son estas obras, una obra también importante tiene que ver con la calle Urquiza. Sí, sí, también la obra de la calle Urquiza entró en un paquete de obras que fueron a certificación del Consejo, la verdad que es algo que también denota transparencia en la gestión del Intendente, que el Intendente hace partícipe de todos los representantes del pueblo, ya sea el oficialismo o la exposición, para que puedan incluso en el estudio, en la aprobación, mejorar lo que el Intendente vaya presentando como propuesta para la mejor calidad de vida de los vecinos. Así fue la calle Urquiza, la calle Salta, así han sido las distintas plazas que se están construyendo en Capital, así ha sido también el pavimento de la avenida Housen. Digo, me parece que muestra una gestión que tiene orden, que tiene transparencia y mucho consenso a través del aporte político que le puede hacer el Consejo Liberante. Y con respecto a la calle Urquiza, ¿se viene el segundo tramo? Se viene el segundo tramo, lo hemos aprobado hace poco al priori licitatorio, también con mejora al anterior pliego, este ya incluye toda la obra de saneamiento, de la Urquiza necesaria para no tener que a posterior estar planificando sobre una obra terminada mejora de saneamiento. Es algo que los vecinos también vienen y les genera bastante ansiedad de poder tener este tipo de obra. Y bueno, también en el aspecto del tránsito, son conectores fuertes, son conectores primarios, norte y sur en la ciudad, que el Intendente con una decisión política muy fuerte ha decidido que esta obra tiene que hacerse en tiempo y forma y beneficiar a todos los vecinos. ¿Inversión? Inversión es alrededor de 60 millones de pesos, 59 millones de monedas, que obviamente provienen de fondos nacionales y que van a estar en poco tiempo ya llamándose a la licitación para luego continuar con la obra. ¿No tienen fecha todavía para el llamado? No tienen fecha porque la licitación se ha aprobado y se han aprobado los pliegos. Ahora, bueno, quedará en la parte de la Secretaría de Hacienda hacer el proceso licitatorio. Muchas gracias, Ariel. Gracias.